¡Suscríbete! 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 Tú logras ya estaré sufriendo Y así comprenderá lo que yo no haré Otra vez de evitarme de esto casi bien Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor de tan puro cuando sigas en un po' se va a amar así Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor de tan puro cuando sigas en un po' se va a amar así Y no me sigas más Porque un amor de tan puro cuando sigas en un po' se va a amar así Porque un amor de tan puro cuando sigas en un po' se va a amar así Y no me sigas más Y no me sigas más Y no me sigas más Y no me sigas más